En una visita realizada a la localidad de Chañar, el gobernador dejó formalmente inauguradas las instalaciones del matadero municipal. El mandatario destacó la calidad, la iniciativa y las posibilidades que se abren para los productores del lugar. Tiene unas cámaras de frío fantásticas, en fin, está todo muy bien hecho. Es muy lindo, así que ya le digo, para mí es lo mejor que tiene la provincia. El gobernador y el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Carlos Castañeto, recorrieron la planta de Agroandina. El objetivo de la visita fue dar a conocer los productos que elabora la fábrica, para que el organismo de la Nación los integre a los alimentos que distribuye a las provincias. Es un gobernador que está constantemente pensando en La Rioja, y que hoy sea esta producción, cuando antes pensábamos que todo el mundo pensaba que en La Rioja no se podía producir nada, hoy teniendo esta capacidad de producción y tantos otros lugares que hay, vamos a seguir acompañándolo para seguir fortaleciendo estos productos. Está muy buena la venta, además está afamando mucho nuestros productos, porque es de altísima calidad, desde la materia prima, pasando por toda la industrialización, que la industria acá es de última y mejor tecnología que hay en el país. El gobernador de la provincia y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones firmaron cinco convenios de financiamiento productivo por más de 3.600.000 pesos. Entre ellos, se destacan los de apoyo para el cultivo de Bufelgras y la participación de La Rioja en la Feria Internacional del Turismo. Muchos de estos convenios reforzando programas que el CFI ya tiene desde hace mucho tiempo en la provincia, como el cultivo del Bufelgras, estamos incorporando al Departamento Capital 1.500 hectáreas más, que estamos totalizando en los últimos años 12.500 hectáreas. Gracias por ver el video.